Fue una votación cerrada que obligó a un recuento para dar certeza al resultado. Vamos a dar certeza de la votación emitida. Con 22 votos a favor de Morena y aliados, contra 18 de la oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma de la Guardia Nacional. Esta reforma está planteándose un nuevo modelo de combate a la delincuencia en general. No solo al crimen organizado, el combate al crimen organizado tiene que ser frontal. Punto medular de la iniciativa es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, principal rechazo de la oposición. Todo lo que se dijo durante muchos años por ustedes que representan a esta izquierda, hoy lo quieren echar para atrás. ¿Quién será el jefe de la Guardia Nacional? El secretario de la Defensa. Es una auténtica traición al acuerdo político que se votó por unanimidad en el 2019. Decían, no habrá violaciones a derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, puesto que esta iba a tener mando civil. El petista Gerardo Fernández Noroña señaló que la reforma busca pacificar al país y se requiere de la oposición. Es inaceptable que no podamos todavía lograr la pacificación del país. Es un reto enorme y tenemos que alcanzarlo. Y ahí, cierro con ello, tendemos la mano a la oposición sin ninguna hipocresía. Si hay interés de construir acuerdos. En la discusión pasó solo una reserva del diputado de Morena, Salvador Caro Cabrera. Propone que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluir a la Guardia Nacional, se coordinen para cumplir los fines de la seguridad pública. Todas las reservas de la oposición fueron rechazadas. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo.